Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto, llámanos al 358-504-5010. En un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, llega a la mañana del agostel, el precio de las cosas. La semana económica, resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Para resumir la semana económica, saludamos a Javier Bicen. Buenos días, Javier. ¿Cómo va? Hola, Guille. Buen día. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Estoy un poco pasado por agua, pero en las circunstancias del tiempo no la podemos manejar. Así que hay que tener paciencia, que es algo que tenemos bastante, parece ser la paciencia. Vos decías, resumida la semana económica, y cada vez se está haciendo más difícil, no porque no haya temas, sino porque hay que hacer un recorte importante de los temas. Tuvimos una semana económica que estuvo asignada por la polémica, estuvo asignada por los dichos del gobierno, por un gobierno que parece que se afianza en la confianza que le da el mercado financiero. Te propongo lo siguiente, y si tenemos el audio de Caputo, vamos a arrancar por el principio de lo que fue la semana, que arrancó con las declaraciones del ministro de Economía que hizo en una entrevista a ATN que le concedió al periodista Jonathan Viale. Si está el audio de Caputo, empezamos por ahí. Voy a hacer una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Colapsando qué? Mirá lo que es alimentos, bebidas, fíjate lo que fue la primera semana de abril, supermercados, alimentos, muchos, está dando menos deflación de entre 3 y 5%. Yo vi LSG que daba 0.4 la cuarta semana, más positivo. El Jumbo Bot está dando menos 5%. El Jumbo Bot es, para que la gente entienda, un robot que mira los precios del Jumbo. Y hay uno de Coto también. Sí, hay uno de Coto también. El de Jumbo dio menos 5%. De inflación. Resultó ser, Guillermo, que el Jumbo Bot no era ni un robot, ni miraba los precios de la cadena de supermercados, sino que era una cuenta que publicaba información falsa respecto al análisis de los precios de los alimentos en la cadena de supermercados que estaba mostrando que los precios de los alimentos se desplomaban. Y a partir de ahí decía Caputo que la inflación está colapsando. ¿Por qué es importante esto? Para arrancar con la columna de hoy, de resumen de la semana, de lo que tiene que ver con la economía. Por un lado, ¿por qué se conoce hoy, por la tarde, el dato de inflación de marzo, que lo va a publicar el INDEC? Y ahí veremos si efectivamente la inflación está colapsando, como dice Caputo, y como decía, con datos falsos, el Jumbo Bot. Y segundo, porque pone un manto de sospecha Caputo a la estadística pública, a los datos que provee el INDEC. La verdad que ya hemos tenido la experiencia de cuestionar los números del INDEC y los resultados para la economía nacional han sido desastrosos. Y eso ocurrió en el pasado, en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el secretario de Comercio era Moreno. Eso no es bueno. Marco Lavaña tuvo que salir a aclarar que los únicos datos que importan al momento de medir la inflación son los que provee el organismo de estadística, el INDEC, y que tienen los más altos estándares a nivel internacional. Hay un manto de sospecha que por lo bajo el gobierno está dando respecto a los datos de inflación del INDEC. Y lo hace al avalar mediciones privadas, como las falsas mediciones del Jumbo Bot y como las del Coto Bot, que es efectivamente una medición de lo que pasa en las góndolas del supermercado Coto. Pero más allá de que, o es un escándalo, que Milley y Caputo usen información falsa, la previa de conocerse el dato de inflación de marzo. La pregunta es qué pasará con la inflación y por qué esto es importante, porque es la única variable que parece importarle al gobierno. Como anticipo de lo que puede ser la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya conocer la inflación de marzo, que mide el organismo de estadística del gobierno porteño, y dio 13,2%. En torno a este número están las principales consultoras que están siguiendo la inflación deserta, y el mercado espera para mayo un dígito de inflación. Es decir, una inflación por debajo del 10%, pero ahí, muy cerquita de ese 10%. ¿Será así? Y eso, digo, si será así, me hago esta pregunta, Guillermo, porque en abril empiezan a impactar las fuertes subas en las tarifas de los servicios públicos. Es decir, las fuertes subas del gas, de la luz y del transporte. De 100% vamos a ver el impacto a partir de abril. El gobierno, mientras tanto, se libra la inflación que está bajando y en torno al 10% después del 25% de enero. Pero no aparecen los dólares de la cosecha. ¿Te acuerdas que vos me dijiste? Yo dije, bueno, hay que ver mediáticamente las declaraciones. Vos me dijiste, ojo, ojo, no importa tanto lo que digan, sino lo que hagan los agroexportadores. Y estuve prestando la atención a eso que me dijiste, Guillermo, como conocedor ya del paño de las noticias, de cómo se van divulgando, que son. Y mire lo que pasa con la liquidación. Bueno, no aparece la liquidación. Estamos ya en abril, mediados de abril. Deberían empezar a aparecer los dólares de la cosecha y los dólares de la cosecha no aparecen. El Banco Central compra dólares, pero no son los de la cosecha. Y esto nos damos cuenta por el volumen de operaciones. Es decir, un volumen muy bajo en el mercado de cambios. Así que te doy la razón. Te doy la derecha en esto de mirar las acciones y no tanto lo que se dice. Bueno, mejor dame la izquierda. Porque también ese es el prejuicio, ¿no? La derecha se arrogó que la derecha es la derecha. Y a veces la razón está por otro lado, no por la derecha. Pero además es un pollo por tantas gallinas, tantas que me equivoco una. Es para solo irme a casa con un resultado digno. Pero es fundamental, ¿no? Ya lo han anunciado todos los sectores. Ya no es que tan solo en los hechos pasa, sino que también lo están diciendo. Acá entrevistamos a Germán Di Vela, es subsecretario de Agricultura de la Nación, dijo que el campo no va a liquidar. La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, que concentra sectores muy importantes de la productividad argentina, dijo que el campo se va a sentar sobre los hilos bolsa. O sea que ya no solo en los hechos, sino en los dichos están advirtiendo que no lo van a hacer. Así es. Se da el paquetito perfecto. Y si no aparece la cosecha, bueno, hay que esperar una corrida, hay que esperar una nueva evaluación. Yo lo que creo que lo que tenemos que esperar es que el cepo cambiario va a continuar y va a continuar reforzadísimo. Si no aparece la liquidación de la cosecha, va a haber tensiones en el mercado de cambio. Eso se va a reflejar en la expectativa de inflación, porque la expectativa de evaluación se traslucera una expectativa de inflación. Y no va a aparecer la inversión que espera el gobierno, por más que hoy esté reunido, estará reunido el presidente Milley en los Estados Unidos con el Oman, y anuncie seguramente algún tipo de inversión del magnate de Tesla. Bueno, y eso va a impactar en que la producción va a seguir parada, porque la falta, o el cepo, y la falta de dólares pega en la importación, se sigue acumulando deuda comercial con los importadores, y se sigue restringiendo el acceso a dólares para los insumos básicos, por ejemplo, de la industria automotriz. Pero el gobierno sigue confiadísimo al que hizo ayer, bajó las tasas de interés nuevamente, acelerando el proceso de licuación. Y cuando yo digo que están mirando la posible evaluación y la posible vuelta al incremento en la inflación, los créditos, o el crédito, no aparece, y las tasas activas, mientras el gobierno le baja la tasa a los bancos, y eso debe reflejar las tasas pasivas, que son las que les pagan los bancos a los ahorristas, por ejemplo, en un plazo fijo, las tasas activas de los bancos, es decir, las tasas de los préstamos, no bajan, están a valores sinerales. Esta falta de crédito, el crédito costosísimo, lo que hace es que la recuperación que dice el gobierno y sus operadores ocurriría a partir del segundo semestre, está más lejos aún todavía. Y a la vez, Caputo continúa con la desregulación, esta semana, lo reflejamos en la columna del precio de las cosas, se desreguló la telefonía, el cable y la internet. Es decir, que les está diciendo Caputo a los empresarios, hagan lo que quieran con los precios. Y no son cualquier tipo de empresarios, son los empresarios de los sectores menos competitivos de la economía nacional, de los sectores que están más concentrados y por eso son menos competitivos y sectores que están muy cerrados, algunos de ellos, no es caso de los sectores de los servicios públicos porque así funcionan, sino en general muy cerrado, reforzado por el CEPO Cambial, es decir, la imposibilidad de importar hace que estos sectores, como les gusta decir a los libertarios, están cazando en el zoológico con los consumidores. A los consumidores no les queda otra que adquirir los bienes o los servicios que estos sectores producen. Es toda ganancia para los empresarios que están sirviéndole la desregulación. Y al mismo tiempo que desregula, Caputo dice, y dijo en esa misma entrevista que reflejamos al comienzo de la columna, dice, las paritarias no son libres. Es todo libre, es libre libertad de precio para los empresarios de los sectores más concentrados, pero las paritarias no. Es decir, que acrecienta la rentabilidad de estos sectores más concentrados de la economía que están pagando salarios miserables. Esta semana se hizo viral un gráfico de la economista Marina Dal Poyeto. Se hizo viral porque lo utilizó Camos Pagni en su habitual columna al principio de la semana. Y es un gráfico muy elocuente que muestra cómo han variado los precios desde diciembre del 18 a febrero de este año. Y muestra este gráfico lo atrasado que está el salario y las jubilaciones. Atrasos que se acumulan desde diciembre del año 2018. Que no fueron revertidos estos atrasos en el desastroso último gobierno del peronismo. Y muestran este gráfico que los precios de los medicamentos de los alimentos de almacén de las frutas y verduras de la indumentaria es decir de la ropa de los materiales de la construcción han variado muy por encima de la inflación e incluso muy por encima del dólar. y a ese nivel altísimo mientras los alimentos están bajísimos es que se acerca a la medicina prepaga ahora el supuesto enemigo del gobierno y las clases medias y los servicios públicos. Y todavía falta nuestro gráfico para que estos sectores de la economía concentrados equiparen a lo que ha ocurrido con los alimentos y el gobierno lo está permitiendo. ¿Y quién paga todo esto? Lo paga la clase media porque van a empezar a llegar las facturas de gas de luz el voucher para pagar la escuela privada no aparece las universidades tienen presupuesto para 50 días en universidades a los que asisten a clase media argentina el proceso de licuación de ahorros continúa y ya no quedan dólares seguramente o quedan muy pocos dólares en el colchón de una amplia franja de la clase media que los utilizaron para llegar a fin de mes Milley y Caputo hacen el acting con las prepagas y dicen que van a investigar las conductas lesivas de la competencia pero los prepagas hicieron lo que dicen los manuales de economía que Caputo los leyó de esos sectores concentrados se pusieron de acuerdo subieron los precios el dólar baja la bolsa sube el riesgo país cae y el gobierno disfruta hace acting disfruta de este veranito financiero es un éxito el gobierno entonces mucha confusión se puede establecer o podemos llegar a confundirnos muchísimo porque lo financiero parece que está disfrutando de las mieles del programa del gobierno pero hay que empezar a mirar y lo hemos insistido al mediano plazo y acá voy a citar voy a usar a alguien que usé durante la semana que seguramente no es santo de tu devoción Guillermo a el economista Miguel Ángel Broda ultraortodoxo ex empleador de mi ley es uno de los economistas que más escucha el establishment que también dijo esto en la semana el ajuste fiscal fue excesivo burdo y claramente es muy importante para reganar credibilidad o sea tiene la parte ahora cuando uno ve tanto la sostenibilidad a lo largo del tiempo del ajuste fiscal en parte porque la recaudación ha caído por la fuerte recesión tenemos un nivel de actividad hoy 7% menor que el de octubre por ejemplo o sea que tampoco era una panacea entonces vos tenés problemas de 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 sostenibilidad de los senderos futuros no tenés plan de estabilidad bueno Broda que se ha venido equivocando a lo largo de 40 años en favor de los ricos ¿no? siempre anuncia cosas que están mal pero siempre termina jugando la lógica de de su análisis en favor de los de quienes lo contratan ¿no? bueno hasta los ricos están preocupados por mi ley es es un economista el establishment de los economistas que podríamos definir que están ahí en el podio del ranking que más escuchan los empresarios te traigo el audio porque el audio es un cuestionamiento del corazón del programa económico porque ¿qué está diciendo Broda? ojo que el equilibrio fiscal no es sustentable en el tiempo ojo con eso ¿por qué? porque el superávit fiscal es lo que el gobierno dice que es fundamental para sostener el proceso de desinflación que está teniendo la economía bueno me gusta aclararlo y parezco insistente soy insistente después del 25% de inflación de enero ojo con la economía real que es la que no está mirando mi ley esa economía real que existe por la capacidad de consumo de los sectores medios y por la capacidad de trabajo de los sectores medios mi ley está preocupado únicamente por el equilibrio fiscal y entonces avanza ahora y lo hizo en la semana con la restitución del impuesto a las ganancias y el aumento en el valor del monotributo mediante el proyecto de ley que se conoce como paquete fiscal que acompaña al proyecto de ley base es decir un nuevo golpe a los sectores medios a la vez que perdona a todos los evasores ahora es decir con un nuevo blanqueo de capitales otro más en este caso mi ley quería tener el suyo también como los últimos 20 años los gobiernos han dado blanqueo de capitales y facilidades para los evasores pero no solamente que les perdona por lo que no pagaron sino que les va a perdonar por lo que tendrían que pagar a futuro después de blanquear bajando prácticamente eliminando el impuesto a los bienes personales yo decía esta semana todos son golpes para la clase media que ahora ya llora el gobernador de la provincia de Córdoba que pedía más impuestos a los ricos y alentar a la producción que depende del consumo de los sectores medios votarán contra el paquete fiscal que sube el impuesto a las ganancias lo restablece el impuesto a las ganancias y no es un impuesto justamente y elimina el impuesto a la riqueza que hay bienes personales prácticamente lo elimina mientras dijo ya llora esta semana que está dispuesto a firmar el pacto de mayo que era Schiaretti analizando esta situación económica y política en clave local ahora Schiaretti y Schiaretti seguirán con darle tiempo a un gobierno que lo único que nos está diciendo es que todas las medidas van en contra de la clase media que es la que dinamiza la economía argentina y nos está diciendo el gobierno en definitiva que lo que está afuera de su programa económico es la clase media nos dice el gobierno clase media afuera que hará el corovesismo ante esta situación la pregunta que queda gracias Javier buen fin de semana le mando un abrazo Guillermo saludos en un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada